Hola, esto es muy raro. Estamos en la muestra de Noé, así vamos a hacer, la muestra de Noé, en cadera Cachiprieto y ahora les vamos a mostrar la obra y justo tenemos ahí al artista, así que no esperamos que tenemos allá a Noé y la obra. Son tres posiciones que se hacen en simultáneo, una en cadera Ruberts que ya inauguró y la otra que va a inaugurar es Jack Martínez, esta es Gachiprieto, una escultura, están divididas un poco por años, estas son obras desde el 2008 más o menos, hasta el 2010, hay gente que va llegando, vamos a apurar para ver, vamos a apurar para ver antes que venga más gente, porque hay que cuidar la salud sobre todo del artista. Ahí está Mariana Pobarché, que tiene su muestra en Ruberts, que recién llega. Eso es un poco, acá está Gachiprieto. Estamos con Instagram, así que estamos acá. ¿Querés contar nuevamente la obra que vos tenés desde los años 2008, decías? Sí, en realidad en la galería lo que estamos presentando es una edición que estuvo a cargo de Andrés Weissmann, que es el curador de la muestra, de la última década de producción de Yuyo Noé, o sea, lo que tenemos son obras desde el año 2008 hasta el 2019, y un monumento a la humanidad, que es una pieza escultórica que está en la sala también exhibida. Bueno, y estamos ahora en la trastienda, ¿no es cierto? Estamos en la trastienda de la galería, donde hay obras de los artistas con los que trabajamos, que representamos, y también tenemos en el patio un ciclo de exhibiciones al aire libre, que en este momento está inaugurando el artista Ignacio Chico, con una serie de tres instalaciones que fueron seleccionadas en el proyecto de la Bienal de Bahía Blanca el año pasado. Y si querés contar, que también tenés las becas o residencias para artistas, ¿no es cierto? Sí, porque la galería lleva adelante un programa educativo, ya desde el año 2012, donde hay un programa anual para artistas, un programa para curadores y un ciclo de residencias internacionales. Bueno, buenísimo. Gracias, Gachi. Gracias a vos. Vamos a seguir viendo a Noé. Gracias. Vi que llegó Mariana Pobarchi por ahí también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Corvino. Acá está Yuyo, tal vez volviendo, pero vamos a volver con Mariana. Justo la tenemos ahí a Mariana. Mariana Pobarchi es la directora de la idea Ruberts, que tiene la otra parte que es la obra del 2020. Hola, Mariana. Hola. No sé, no, con Instagram. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Todo va. Sí, un abracito. Saludito. Y bueno, contaba, digamos, cómo se organizaron las tres muestras, que vos tenés la última parte. Perdón, ¿eh? Menaya Troa es una suerte de colectivo de galerías. Mi idea fue inspirada en la obra de Yuyo, Menaya Troa, que está en la entrada. Sí. Y me pareció que es un momento único, primero, para poder mostrar a Yuyo más espacios. Además, para armar esta colaboración de tres galerías, es un momento donde hemos tenido todo el año las galerías cerradas. Y además, participar a la gente e invitar a la gente a tres barrios. Sí. Es cierto. Era como un combo virtuoso. De hecho, estamos mostrando en Ruberts la obra última del 2020. Por eso se llama 2020 el virus reina. El curador de la muestra aquí, Weisman, eligió la última década, 2010 al 2020. Y el sábado, 7, en la Galería Jack Martínez, va a ser la última muestra del trío, que es sobre la naturaleza y los mitos. Es importante decir que en realidad pueden ver la muestra hasta el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Para que no se nos vaya todo el mundo de golpe. Exactamente. Y el colapse. Y nada, la gente tiene que quedarse afuera. Totalmente. Porque es el tema. Bueno, gracias Mariana. Un placer. Gracias siempre por acompañarnos. Y después levo la visita a tu galería que ya te dio el 3 de diciembre. Por favor, te esperamos. Pero di las fotos y todo lo que me explico. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. Perfecto. Avenida Albert, 1640. Perfecto, Mariana. Como siempre. Gracias. Bueno, Mariana Pabarché es actriz de verdad. Por eso tiene una voz espectacular. Y sabe bien cómo manejar la situación. Esta es la obra que dio origen a la muestra, que es Menasha Truant. Y acá está, para que sigan viendo, los que recién llegan. Es la muestra de Yoyo Noé, en la galería Gachi Quieto. Estamos en vivo. Porque esta es la inauguración. Y va a haber tiempo hasta el 31 de diciembre. Así que, es preferible porque yo creo que no es bueno que se apunte tanta gente. Hola, Marino. Ay, está mucha gente en viga. Muy linda. Bueno, yo ya voy a dar por terminada. Porque el tema era mostrar. Igualmente ya va a quedar en el sitio que se la voy a subir. Bueno, Bárbara. Muy linda. Hola, Susana Sendón. Qué lindo volver a las galerías. Esto es fantástico. Ver la obra de verdad. La textura, la pincelada. Acercarse, alejarse. Ver al artista. Esto es maravilloso. Ahí está Noé. Ahí aparece. Ahí aparece. Me tapamos bien. Bueno, acá nos volvemos a tapar bien. Nos cumplimos bien. Acá no nos vamos a darle niña al artista. No se va a haber nada puesto. Y bueno, nos seguiremos viendo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Susana? ¿Qué tal? Hola. Si no nos seguimos viendo hoy, nos seguimos viendo el miércoles. Buenísimo. Buenísimo. Genial. Ahora yo voy a hacer unas cuantas fotos también. Chau, chau. Gracias. Gracias.